Hola Tauro, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra predicción semanal general para Tauro en Sol, en Luna, en Ascendente y en Venus. Contactaré a lo largo de toda la lectura con tus seres fallecidos, con tus guías espirituales, Tauro, para que puedan entrarte todos los mensajes más posibles. Bien, contrato, wow, la carta de contrato, Tauro, contrato puede ser en la parte laboral, puede ser con respecto al amor, puede ser un lazo con alguien, no siento que sea un contrato negativo, o sea, no siento que sea una separación o algo así, puede ser que para algunos tal vez no, pero yo siento como un lazo, un lazo de unión con alguien, por ejemplo, un contrato matrimonial, algo así. Y la carta de viaje, bueno, ¿a dónde te vas, Tauro? ¿A dónde te vas o a dónde te quieres marchar? Siento que te quieres alejar de algo o alejarte a otro lugar. Vale, voy a mirar la carta que seguiría, claro. Mira, la carta de corazón roto junto con la carta de viaje, Tauro, yo siento que puede ser que tengas que alejar un mal de tu vida. No siento que te hable de una separación con alguien, pero puede ser que coincida, ¿no? Porque tengáis que separaros de alguien que os está haciendo daño. Pero yo siento, pero yo siento de verdad, siento esta vez que esta carta de contrato trata de una unión con alguien. Puede ser que algunos os estéis alejando de una persona y estéis uniéndoos con otra. Bien, vamos con la lectura de tarot. Vamos a centrarnos sobre todo en lo que viene saliendo en tu oráculo de las energías, ¿no? A ver, ¿a dónde te quieres marchar? Alejar. Me dicen que no es marchar, Tauro. No, no es marchar, es alejarte de algo o de alguien. De eso trata esa carta de viaje. Siete de copas. Es una semana, vaya, un mensaje impactante para Tauro. Es una semana para que tú reconozcas cuál es tu propia sombra, Tauro. Trabajes con tu propia sombra. Hay algo, hay algo a lo que tú no te enfrentas, Tauro. Y no te enfrentas por miedo. No te enfrentas por miedo y esa sombra te está atrayendo problemas a tu vida. Pero siento que puede tratar de una persona. Yo no te estoy diciendo, a ver, no te estoy diciendo que haya una persona que sea una sombra, no. Te estoy diciendo que tú tienes que trabajar con tu propia sombra, ¿no? ¿Qué es tu propia sombra? Tu propia sombra son tus propios miedos, tus propios bloqueos. Ahora bien, ¿cuáles son tus miedos? Siento que trata de alguien. O bien de la persona que te tengas que alejar, o bien de una persona con la que tú quieras formalizar una relación sentimental, por ejemplo. Bien, vamos a seguir a ver qué más aparece. Está dejando de hacer algo por miedo, Tauro, me dicen. Caballos de oros. Yo siento una situación en Tauro que sigue y continúa desde hace ya largo, largo tiempo. Siento como un cambio que nunca llega, un cambio que no llega, que no ha llegado y que estáis perdiendo la fe en que vaya a llegar. Sin embargo, fíjate cómo hay una persona especial en tu vida. Yo siento que esta carta era de una unión con alguien y así es. Pero hay otra situación bloqueada en Tauro. Esa es la situación que yo veo, Tauro, que tú no avanzas. No avanzas tal vez por miedo, tal vez por incertidumbre, por lo que sea. Puede ser económica, puede ser legal, puede ser laboral. Porque todo eso es lo que me da ahora mismo que pueda tratar esa situación. Ahora bien, ese alguien que yo he visto, siento que puede ser tema legal con esa persona. Alguien con quien tengáis que resolver algo legal, alguien con quien tengáis que resolver algo de tema de separación, todo eso. Vale, entonces, la parte principal ahora mismo en la semana, o sea, las energías que se mueven en la semana son resolver esto que está estancado y qué tienes que hacer para estar con esta persona. Porque hay aquí una persona muy especial para ti. Tened en cuenta que es la energía semanal, o sea, que si no habéis conocido a nadie, tenés por seguro que es una persona que va a entrar en tu vida, Tauro. Puede ser energía de Sagitario, Aries o Leo. Bien. Bueno, pues vamos a empezar por esto que está estancado, que aquí es donde veo trabajar con tu sombra. Hay una persona que te trató muy mal, me dicen, es un mensaje ahora de tus seres espirituales, de tus seres fallecidos. Hay una persona que te trató muy mal, hay una persona que se llevó algo tuyo, algo muy importante, se llevó tuyo. Algo que tú no puedes perdonar, algo que no puedes olvidar. Te hizo un daño y una herida tremenda, esa persona. No quieres ni recordarlo, no puedes ni recordarlo. Porque cada vez que a lo mejor lo recuerdas, cada vez que a lo mejor te lo planteas, o intentas sanarlo, o intentas olvidarlo, o pasar página, siento como que se apodera de ti una energía fuerte, una energía fuerte que es esa sombra. Fíjate cómo todo tiene sentido, ¿vale? Aquel mensaje que te dieron al principio, todo tiene sentido. Ahora se está enlazando mensaje con otro. Es esa sombra la que se apodera de ti, cada vez que tú te planteas sanar, olvidar, perdonar, o así. Vale. Pues, Tauro, yo de verdad siento que eso tienes que mirarlo de frente, porque yo sé que... A ver, yo por lo que estoy sintiendo, porque tener en cuenta que... Cuando conecto con ellos, ellos me hablan a través de emociones, sensaciones, pensamientos, de todo a la vez. Es un conjunto, ¿no? Y a mí la emoción y la sensación que me están transmitiendo es fuerte, muy, muy, muy fuerte, Tauro. Pero hay que trabajarlo, ¿vale? Porque tú piensa y planteate que es que hasta que tú no salgas de esa energía, tú vas a estar con un grandísimo bloqueo en tu vida. Y ese bloqueo en tu vida tan enorme, que yo siento, te va a afectar en muchos aspectos, ¿vale? El ocho de espadas. El ocho de espadas es la energía de una carta que te habla de ver lo que no ves, abrir los ojos, quitarte la venda. Y no te sientas acorralado, porque no estás acorralado. Es que tú mismo te acorralas ante esa situación. Sumo sacerdote, la carta de Tauro. La carta del seis de copas habla del pasado, ¿no? Puede ser recuerdos, añoranzas, traumas, algo de tu pasado está ahí, está ahí en tu interior, ¿vale? ¡Wow! Increíble, increíble, increíble. La energía que hay de tu pasado, Tauro. Mira, aparece energía emocional, aparece energía mental, aparece energía de todos los aspectos, hasta energética, te diría yo. Pero no porque a lo mejor alguien te haya hecho algo, hombre, puede ser, ¿no? Nunca se sabe, pero yo siento que es más tuya propia, esa energía, es la parte energética, ¿no? La parte espiritual. Yo siento a Tauro como a la defensiva. Estás a la defensiva de algo, ¿no? Pero es por todo lo que tienes acumulado en tu interior. Y eso es lo que hay que sanar, eso es lo que hay que expulsar. Esa es la sombra a la que tú te tienes que enfrentar, Tauro. Mira, me están dando un mensaje tus guías ahora mismo, Tauro. Me dicen, Tauro, todo esto que hay aquí, todo este daño, esta energía tan profunda, esta huella, esta herida tan dura, ¿vale? Tú te planteas a lo mejor que cada vez que vas a mirar eso de frente, te duele tanto que no puedes, ¿no? Entonces, me dicen que no es tan difícil como tú te piensas, que tú lo estás haciendo mayor con tu energía de bloqueo, de miedo, de dolor. Más que miedo es dolor lo que siento. Bien. Que cuando tú te trabajes en esto, te vas a dar cuenta que no era tanto, tan difícil. No es que no sea tanto el dolor. No, no te están diciendo eso. Que no es tan difícil el trabajarlo como tú crees ahora mismo. Y sobre todo, cuando tú salgas de todo esto, es cuando vas a darte cuenta de el cambio tan profundo que tú vas a dar. Te viene un gran cambio, Tauro, ¿vale? Pero tienes que poner mucho de tu parte. Yo siento que mucha gran parte la bloqueas tú. Bien, vamos a mirar la parte de la economía porque puede que te esté haciendo un poco efecto ahí también en la parte económica, ¿no? En la parte económica, laboral y demás. La emperatriz, conectar con tu creatividad, conectar con tu creatividad. Trabájate el segundo chakra, Tauro, para trabajar con tu creatividad. Tienes una parte interior muy creativa y muy intuitiva, ¿eh? Mira, es curioso porque en la parte laboral y económica aparece también esa huella, ¿no? Que hay aquí de esa herida tan profunda. Vale. Hay una situación muy estancada en la parte laboral y económica para la gran mayoría de Tauros, pero es por algo, es por algo. Es por algo porque, mira qué curioso, que parece como que se os ha tenido que cerrar un camino para que se abra otro en la parte laboral. Yo sé que, hombre, que ahora mismo verlo así es complicado, ¿no? Pero es que te dicen que se va a abrir un camino, pero se va a abrir un camino tuyo propio y de creatividad. De creatividad y de dones psíquicos interiores que tenéis. Tauro, yo te digo una cosa, ¿eh? Tienes tal poder interior que por esto mismo, incluso yo casi casi que te diría que has pasado todo esto. Es que es como un espejo, ¿no? De todo lo que duele es lo que te va a llevar a ese cambio tan profundo. Cambio económico, cambio laboral, cambio psíquico. Cambio psíquico. Que a lo mejor este mensaje último ya no es para todos, ¿no? Pero el que no sea cambio psíquico es cambio creativo, cambio de don, cambio de vocación. Es algo así. Es que veo una parte interior tuya muy, pero que muy potente. Y te digo una cosa, Tauro. En el caso que seas don psíquico, vas a ser alguien. Vas a ser alguien muy, pero que muy, muy, muy importante en esta vida. Siento aquí una energía muy potente de una persona muy, pero que muy elevada en la parte espiritual, Tauro. Así que planteate todo esto, ¿vale? Porque tienes que conectar con tu parte creativa. Trabájate el segundo chakra. Por eso te lo he dicho, porque ese chakra tiene mucho que ver con la creatividad. En caso que sea don psíquico, dones psíquicos, ¿vale? Trabájate el tercer chakra y el sexto y séptimo. Pero ya te digo, es como que no hay, no hay un avance sin mirar de frente esas sombras, sin mirar de frente esa herida, Tauro. ¿Bien? Bueno, vamos a continuar ya con el amor. Vamos a ver esta personita especial, porque yo siento una personita muy, muy, muy especial ahí. Siento una figura también de una persona muy intuitiva, ¿eh, Tauro? Esta reina de bastos con la estrella. Es una persona, una figura de alguien con muchísima intuición, con una energía de mucha luz. Es una persona que en parte te la han traído por karma, ¿eh? Porque yo con estas dos cartas y más el haz de copas aquí al final, te digo que esa persona ha entrado en tu vida y viene de una vida anterior, viene de un karma anterior, ¿no? O sea, que podemos estar considerando que seas encontrado con tu llama gemela, con tu alma gemela. Paje de espadas. Paje de espadas representa como alguien joven, puede ser, puede ser noticias también, que haya esta semana con esa persona, conversaciones. Y también representa el estar vigilándose. O sea, como que tú estás bajo la pista de esa persona, de esta persona también. No os perdéis la pista. No siento que os perdáis el contacto, sino todo lo contrario. No sé si incluso que habláis todos los días, Tauro. Puede ser para uno eso, ¿eh? Vale. Los que no la conozcáis todavía, Tauro, siento que te vas a quedar impactado cuando tú conozcas a esas personas. Pero es que además a mí me están dando otra información. Es que esta persona en parte viene para tu sanación, Tauro. Esta persona viene para tu sanación porque con todo lo que hemos visto aquí, con todo lo que hemos visto que tú tienes que llegar a ser y con toda la energía que trae esta persona, esta persona viene para tu gran sanación. O sea, que es muy importante para llegar a lograr esto. Puede ser un espejo esta persona. Por eso viene de una vida anterior, de un karma, ¿no? Porque esta persona te va a hacer un espejo con esa sombra para que tú llegues a sanarla, a enfrentártela, a mirarla cara a cara a esa sombra. Vale. Sí. Tienes, viene una crisis interior, Tauro, una crisis interior, pero es justamente por todo esto, ¿vale? Mira. Incluso veo que podéis cometer el fallo, Tauro, muchos de vosotros, de rechazar a esta persona por miedo a todo lo que lleváis acumulado, por miedo a todo lo que lleváis pasado. Es un error, ¿eh? Esa persona viene para que finalices una etapa de tu vida en crisis, Tauro. Para eso viene esta persona y para eso ha entrado en tu vida esta persona. Es una figura muy, pero que muy importante. Tener en cuenta una cosa, ¿vale? Que yo lo quiero aclarar siempre porque esto es que es así, es que esto funciona así. El hecho de que esta persona venga para Tauro no significa que tenga que venir sí o sí en la parte sentimental, que puede ser, ¿vale? Pero no tiene por qué. Puede ser en la parte del amor, puede ser en la parte de las amistades, puede ser incluso un familiar, puede ser... Muchas veces el destino nos sorprende, Tauro. Entonces, sea donde sea, esté donde esté esta persona ubicada en tu vida, viene para una sanación, para una sanación de una crisis que tienes, ¿bien? Te va a ayudar mucho, mucho, mucho esta persona. Tanto que puede ser que te provoque un poco de miedo al principio, el conocerla o el... No, porque es como que es una energía de karma muy potente la que se mueve aquí. Y entonces choca, ya hay un choque un poco al principio, ¿bien? Pero es una relación que viene por algo, viene destinada, viene por karma para ti. Y viene por karma para ti, para llegar a esta sanación tan profunda, Tauro. Sueltas la carta de viaje, sueltas algo que te daña, Tauro, llegarás a soltarlo, ¿eh? Tardarás tal vez, pero llegarás. Y esta carta también puede ser, porque esa persona puede ser que esté fuera, donde tú estás, ¿bien? Entonces, hay algún desplazamiento, siento eso, un desplazamiento. También me están diciendo en la carta de viaje, claro, yo os dije al principio, ¿dónde te quieres marchar? Es que os queréis mudar, Tauro. Muchos de vosotros os queréis mudar, ¿vale? Y veo un sitio donde tú vas a tener como mucha más conexión espiritual. No sé si tiene que ver con... No sé, con algún sitio que tú hayas vivido antes, con algún sitio que tenga más contacto, o que te remueva a ti más la parte espiritual, por lo que sea. Pero así es. Bueno, Tauro, aquí os dejo con vuestra lectura. Dejadme like si os gustó, suscribiros al canal si os gusta, y activad la campanita para que os puedan llegar todas las notificaciones.